En 2021 se han cumplido 50 años de la publicación de una de las obras clave de la reflexión económica, más en general económico-ecológica y en ciencias sociales del siglo XX. Se trata de la ley de la entropía y el proceso económico de Nicolás Gheorghe Scurreggen. Si estuviéramos en una cultura viable, si estuviéramos dentro de un debate de ideas normal, todo el mundo sabría quién es Gheorghe Scurreggen y por qué tiene tanta importancia ese libro. Es uno de los textos fundacionales de la economía ecológica, del tipo de reconstrucción de la teoría económica que hubiera debido darse para poder tener ciertas garantías de seguir adelante en el tercer planeta del sistema solar. Por desgracia, en los debates intelectuales, teóricos, pero también político-culturales, de los años 70, Gheorghe Scurreggen quedó orillado y por esa razón consideramos de la máxima importancia sacar adelante el libro colectivo con contribuciones que abordan diversos aspectos de su pensamiento y de las ondas de resonancia de este pensamiento en muchos campos del saber. El libro colectivo que tenemos el gusto de haber podido completar y publicar en Catarata y junto con FUEM, en la colección de economía inclusiva que finalmente lo ha acogido. ¡Gracias!